Esloras, vas a ver barcos Este barco nació más o menos hace 10 años y bueno, poco a poco, año a año, vamos poniéndole un poquito de mejora y las construcciones, la de siempre siempre modernizando con los materiales nuevos que van apareciendo bueno, los tratamos de utilizar y bueno, yendo a los salones náuticos del exterior viendo cosas nuevas y trayéndolo para la Argentina Sí, de Custom es el barco más grande de la línea Custom después obviamente tenemos Preveza, que es un barco más grande este es el barco de Fly más grande de la línea Custom Sí, Gastón, este barco, bueno, sufrió unas modificaciones como toda la línea nuestra, digamos, estamos haciendo mucho más vidrio en el casco casi toda la vuelta del casco tiene vidrios y bueno, el enchapado, el interior, un montón de modificaciones que hace más moderno al barco y tenés un camarote principal con un baño que sufre unas modificaciones, como te dije hay un bosque de ducha muy interesante antes tenía un bosque de ducha redondo, ahora tenés un bosque, digamos, con una puerta corrediza que quedó muy lindo medio lara tenés un camarote con dos camas de plaza y media con dos roperos amplios y dos cajoneas también bastante amplios y después, como te decía, tenés un camarote en la banda de estribor con dos camas superpuestas, una cocina amplia y bueno, un baño extra o sea, viene con dos baños sí, se puede modificar antes de construir, pero como siempre tenemos un stock nosotros los barcos, ya está más o menos la distribución esa, si no hay que encargarlo con anterioridad digamos y tapizado usamos prácticamente lo que está saliendo de última generación, digamos y es todo a gusto del cliente, este barco ya tiene el propietario, o sea, el tapizado es a gusto del cliente, no, todo madera o hay un piso flotante que es plástico alemán se está usando eso, como decías vos, también los techos no más tapizados, sino todo plástico todo laqueado, con briso, es todo lo que se usa ahora todas las cosas que se están usando afuera, tratamos de implementarlo en nuestras embarcaciones comunidadnautica.com, sumate, se parte de este mundo esta unidad está equipada con dos motores 450 Iveco, puede ir 400 también, o Volvo, Volvo 435, 370 o IPS 600, en Volvo, ¿no? Está diseñada la embarcación para el sistema IPS Exacto, exacto, toda esa variedad de motorización puede ir De las tijas al estándares, después se personaliza según lo que quiere el cliente, piloto automático, este barco por ejemplo está full, tiene piloto, tiene... no sé radar tiene de todo el s de popa tiene teca hasta en el fly así que el vuelo barco lo puede dejar full full en la plancha tenés una parrilla una parrilla mueble de parrilla con una pileta con dos parrillas y se puede acoplar una moto de agua tranquilamente y si el cliente lo requiere se puede hacer la planchada sumergible también claro y la pluma pescante eso ya viene estándar estándar obviamente sale con todo con todo listo para navegar el barco como para eso lo que agregas es chiche digamos este barco inclusive tiene una cava de vino tiene una cafetera tiene mucho que es para digamos la comodidad del del propietario el propietario que quiere algunos exactos chiches extras y colores puedes pintarlo del color que prefiera el cliente pero yo creo que este este barco la mayoría de los barcos ahora la tendencia que tenemos nosotros el astillero con la cantidad de vidrio que le pusimos al casco y una franja que pega a la vuelta digamos en prueba asemeja a que todo todo vidriado yo creo que con eso se le da el toque de extinción al barco y bueno como te decía recién todo lo que es casco o sea el barco dejó de ser un poco encierro digamos y se ve mucho más iluminación más más vidrio o sea que no se tinte atrapado en el barco entonces eso es lo que se viene ahora de lo nuevo no y como te decía recién los techos no son más tapizados y no son laqueados y bueno los los revestimientos nuevos que se está usando ahora en el mundo nautica.com sumate se parte de este mundo después de navegar durante una jornada completa el nuevo custom cruiser 45 en algunos ríos del delta del paraná comenzamos estas conclusiones mencionando como lo hacemos siempre las principales características de este barco vamos a empezar por su eslora la cual es de 13 metros con 90 y tiene una manga de 4 metros con 20 centímetros su puntal es de 1 metro 89 y cala 1 metro con 10 centímetros desplaza 13 toneladas y su rango de potencia es de dos motores de 380 hp a dos motores de 240 hp también puede ser motorizado con dos ips 600 su tanque de combustible es de 1800 litros y el de agua potable es de 600 litros tiene tres camarotes y dos años se trata de una actualizada versión del custom 45 y se ve un diseño moderno con líneas europeas en su interior se usaron maderas de cape gris y el techo es totalmente laqueado como toda embarcación de alta gama tiene un equipamiento de serie muy completo entre los que se destacan la pluma parrilla o traster stentraster y grupo electrógeno quedando para los opcionales sólo tv satelital y piloto automático este modelo admite dos tipos de motorización con línea de eje o dos ips 600 esta unidad está equipada con dos motores diesel fpt nef y beco con transmisión mediante línea de eje de 450 hp cada uno y 6.7 litros de desplazamiento son motores confiables muy compactos y presentan un equilibrio excelente entre peso y potencia las líneas del fondo hacen que la embarcación salga rápidamente a planeo solidez ante el oleaje y por sobre todas las cosas buena maniobra estos son algunos datos de navegación a 2000 rpm obtuvimos una velocidad crucero de 23 nudos a 2600 rpm una velocidad máxima de 29 nudos el consumo estimado es de 19 litros hora a potencia de crucero el restyling que tuvo este modelo se debe al gran éxito de venta obtenido desde su botadura ya sea a nivel local como también en el exterior se hizo mucho hincapié en los materiales utilizados para revestimientos de todo el interior del barco haciendo una embarcación moderna y de alta gama para finalizar podemos decir que el custom crucer 45 se encuentra en un segmento muy competitivo de nuestra industria donde se destaca por sus prestaciones navegación y el respaldo del grupo custom prevesa comunidad náutica puntocom sumate se parte de este mundo